No es el once oficial, es decir, faltan algunos jugadores del filial que han tenido dinámica con el primer equipo durante esta pretemporada y también están puestos entre paréntesis Están puestos algunos jugadores que han sonado y de los que hemos hablado y vamos a hablar ahora otra vez a continuación Con esto, la única novedad respecto al once que puse el otro día es que Junka sigue en el lateral zurdo pero he bajado a Jairo, Jairo lo he quitado del extremo y lo he puesto al lateral zurdo porque puede ser una adaptación Jairo puede jugar ahí pese a que no es su posición habitual, pero él puede jugar ahí Entonces, ahora mismo queda así, más o menos el once del Girona a la espera de que se confirmen los próximos fichajes Los que están prácticamente en teoría cerrados y que van a venir sí o sí o sí no pero al 70-80% que todo apunta que van a volver son los dos cedidos que ya estuvieron la temporada que son Pablo Moreno y Jan Couto Dos jugadores que le irían de perlas al Girona Pablo Moreno por su polivalencia un jugador que te puede jugar en cualquier parte de la zona ofensiva del campo le iría muy bien al Girona y después Jan Couto por el nivel que ofreció la temporada pasada es un jugador que también iría muy bien pese a que yo veo un hándicap con la incorporación de Jan Couto y ese hándicap es que Michel tiene intención de jugar con un 4-3-3 Si eso se acaba confirmando que yo creo que va a haber variaciones durante la temporada y de eso también voy a hablar ahora porque creo que no va a empezar con un 4-3-3 esta semana yo creo que tal como está ahora la plantilla no tiene mucha lógica empezar con un 4-3-3 Jan Couto tiene carencias defensivas es un jugador ofensivamente espectacular como carrilero es espectacular y yo creo que hasta de extremo un uno contra uno tremendo mucha facilidad para asociarse es muy bueno Jan Couto no hay más es un jugador muy muy bueno pero en esta formación de 4-3-3 yo creo que podría tener problemas yo creo que podría tener problemas en el aspecto defensivo en el aspecto ofensivo sin duda en el aspecto ofensivo ningún problema en el aspecto defensivo yo creo que podría tener algún problema que otro obviamente todo es trabajarlo y el jugador es muy joven ahora mismo Jan Couto no sé si tiene 19 no sé si ha cumplido ya los 20 por ahí 19-20 es un jugador muy muy joven y esas carencias obviamente se pueden trabajar pero la segunda división no te... bueno la segunda, la primera el fútbol profesional digamos no te da para experimentos entonces yo creo que es una uno de los mayores problemas con Jan Couto entonces para el lateral zurdo tendríamos a Junka Junka yo creo que es una buena incorporación pero hay un problema hay un problema claro que se lesiona mucho las últimas temporadas se las ha pasado prácticamente lesionado entonces el problema con Junka es que si no encuentra la regularidad y se empieza a lesionar el Chiron ahora mismo tendría un hueco totalmente vacío es decir ahora mismo no tendría nadie ahí se tendría que meter a Jairo en esa en esa posición que no es su posición natural se podría meter también a Valeri que tampoco es su posición natural porque Valeri es más de carácter ofensivo más extremo y carrilero también te lo puedo comprar pero no lateral no lateral puro entonces habría que hacer apaños por eso también se está pensando en Adai eso es una de las cosas por las que se piensa en Adai que Adai puede jugar ahí pero tampoco creo que sea la solución sinceramente no creo que Adai sea la solución yo creo que el Girona viendo tal y como está ahora mismo lo que estamos viendo aquí yo creo que aparte de Junka debería fichar otro lateral otro lateral izquierdo creo yo después más incorporaciones que creo que debería hacer el Girona creo que hace falta un extremo porque como estamos viendo sigamos aquí el once titular los dos extremos tanto Samus Aiz como Nahuel Bustos que he puesto como titulares digamos no son extremos Samus Aiz es más media punta y Nahuel Bustos en principio es punta ¿pueden jugar en esas posiciones? sí pueden en su posición habitual entonces le hace falta un extremo creo yo está Dario Sarmiento al del que vamos a reaccionar luego y a ver qué tal obviamente en Highlight no nos va a decir cómo va cómo va a jugar el jugador esta temporada no nos va a decir pero vamos a verlo un poco porque no tengo ni idea cómo juega Dario Dario Sarmiento también está la posible llegada de Pablo Moreno que también ayudaría porque pese que tampoco su posición natural sí que sí que yo creo que se desenvuelve bien en esa en esa posición y Valeri también pero yo creo que hace falta un extremo y el nombre que más suena del que ya hemos hablado es Ibai Gómez Ibai Gómez que lo volvemos a repetir en principio él estaría dispuesto ya dijo en el canal de Sierra Romero que era que la carpeta del Girona estaba abierta dijo literalmente también dijo que hay ofertas del extranjero de más cantidad de dinero que otras aquí en España pero que la idea depende de qué países no le acaba de convencer así que yo creo que podría acabar llegando y es que desde el Girona son optimistas así que yo creo que Darío Sarmiento no perdón que Ibai Gómez podría venir yo lo veo lo veo factible veo factible la llegada de de Ibai Gómez después centro del campo tenemos aquí puesto entre paréntesis también a Cristóforo otro jugador que según tengo entendido el Girona ha empezado a contactar con él ha empezado a abrir contactos con él para para ver si se puede hacer algo con Cristóforo sería yo creo que sería la incorporación ideal sería la incorporación ideal Cristóforo para para el centro del campo pero aparte de Cristóforo no estaría mal otra pieza porque en el centro del campo tenemos a Gumbau a Ibrahima que ve que cada vez que va a ser ya prácticamente jugador del primer equipo a Ramón Terrac que más de lo mismo a Leis García y aquí vemos a Pape y a Manca se va a ir en principio es una de las salidas en principio no tiene sitio en el equipo y quedaría un poco corto en el centro del campo porque Samus hay de media punta pero yo no lo veo de interior sinceramente podría ser pero yo no lo veo de interior así que si se va a Pape y a Manca que tampoco creo que sea buena opción tenerlo solamente para rellenar hueco no lo creo hace falta otro jugador en el centro del campo bajo mi punto de vista porque si no quizás vamos un poco cortos después pueden salir muchos jugadores del B que empiecen a irrumpir pero hay que ir sobre seguro si se quiere realmente ir a lo que hay que ir porque lo que se quiere ir es a subir y no hay otra hace falta otro jugador después que más se os iba a explicar arriba es verdad aparte de los jugadores hay overbooking arriba también hay overbooking Ceballos también debería salir el año pasado ya estuvo cedido en el Barça B y yo creo que se va a volver a ir seguramente cedido así que Ceballos se tiene que ir eso es eso es una realidad no hay más Ceballos debe irse porque con esto si se va a jugar con 4-3-3 se necesitan menos nueves y eso también hace un segundo por favor eso también hace que yo creo que Mamadou Sila también se va a ir como os dije ya en el anterior directo a mi me ha llegado que el Girona está esperando una oferta por Mamadou Sila para venderlo a mi me ha llegado eso ya os dije que no lo no lo he podido corroborar yo os lo cuento aquí y ya os lo dije también el otro día cogerlo entre pinzas entre comillas cogerlo con pinzas todo porque no estoy seguro es lo que tengo entendido que el Girona está esperando una oferta por Mamadou Sila para hacer caja y acometer otros fichajes para otras posiciones que yo creo que hacen falta reforzarlas con más urgencia entonces eso haría la salida de Ceballos y de Silla haría que tuvieses a Estuani y a Nahuel Bustos para la punta obviamente falta el extremo pero con eso con un extremo y la salida de Silla y Ceballos se podrían acometer otros fichajes y ahí ya podría llegar el lateral zurdo que yo creo que es necesario y el otro centrocampista los dos centrocampistas perdón porque Cristóforo no está cerrado así que la llegada de un Cristóforo un pivote y un interior si se quiere jugar con 4-3-3 la cosa cambia si se quiere jugar con dos puntas si se quiere jugar con dos puntas yo creo que Mamadou Sila se debe quedar sí o sí es decir a mí de hecho me gustaría que se quedase porque creo que es un muy buen jugador pero también entiendo la posición del Girona tal y como están las cosas económicamente que es un jugador que hizo buena temporada tiene cartel y entonces es uno de los de los que puede sacar más pasta hablando claro de los que puede sacar más dinero es Mamadou Sila entonces también puede jugar en banda pero yo creo que en banda hay que desaprovecharlo un poco yo creo que no tiene las mismas prestaciones Mamadou Sila en banda que en punta entonces yo creo que hay que desaprovecharlo un poco pero es otra opción la opción de de que juegue en banda sería otra pero yo según tengo entendido el Girona espera que llegue esa oferta que pueda que pueda hacer que Mamadou Sila se vaya se vaya bueno que se caga a caja básicamente eso eso es lo que el Girona está esperando y yo creo que esos serían los retoques que lleguen Jan Couto y Pablo Moreno sí o sí un lateral izquierdo dos centrocampistas y un extremo y me están sonando mucho si creo que la mitad no van a que lo estoy diciendo ahora mismo y ahora que lo estoy pensando en frío yo creo que la mitad no viendo como se mueven últimamente las cosas en Girona y la falta de dinero que hay al final también yo creo que no se van a cometer tantos fichajes yo creo que si llegan al centro del campo va a llegar uno que mínimo uno debería llegar un extremo también lateral zurdo a lo mejor se compra de nuevo la opción Naday y después Couto y Pablo Moreno en principio sí Couto y Pablo Moreno en principio sí que sí que deberían deberían llegar yo creo que esos son los retoques que debe hacer el Girona y si se hacen esos retoques bien es decir retoques bien me refiero trayéndote a Jan Couto trayéndote a Pablo Moreno trayéndote a Ibai o algún similar porque Ibai yo creo que sería muy 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 buena incorporación trayéndote a Ibai o algún similar y a Cristóforo yo creo que que quedaría buena plantilla Música 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 Música